Música 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 Una de las cosas que me dicen, ¿verdad? ¿Quién dice una palabra? ¿Vale? ¿Es americano? ¿Quién dice una palabra? ¿Quién dice una palabra? ¿Quién dice una palabra? ¿Quién dice una palabra? Cuando la mano arriba, se lo asomla, da media vuelta Y se lo es duro, me quita ahora, que no solo empieza No es la cabeza, no es el duro, me quita ahora, que no solo empieza Y se lo es duro, me quita ahora, que no solo empieza Y se lo es duro, me quita ahora, que no solo empieza